Buenos días, buenos días, licenciada Merlin Suazo, Julio Alberto Maldonado en la capital. Me encuentro en las afueras del Hospital Santa Teresa y vamos a tener tiempo para charlar, pero antes de esto me acompaña una madre que está muy preocupada, voy a caminar por aquí, porque hay que echarle la mano a ella. Buenos días, amiga. Usted me decía que venía de Aguasalada. Exactamente, yo vengo de Aguasalada, Comayagua, Bernal, yendo para el Rosario y pues tengo a mi niño yo internado aquí, ¿verdad? Lo traje con dengue y resulta que ya hoy me saben que el niño ya está entrando a neumonía, ¿verdad? Y nosotros somos unas personas de muy escasos recursos y necesitamos realmente que nos ayuden, ¿verdad? Que nos ayuden porque no tenemos nada, realmente lo que necesitamos es para juguitos, ropita, cosas que necesita mi hijo, ¿verdad? Mi niño. ¿Cuál es el teléfono suyo? El teléfono mío es 88 65 51 27. Usted va a estar aquí en el hospital para que la llamen y el que quiera venir a colaborar que pueda venir aquí. Así es, yo aquí voy a estar en el hospital. Yo sé que los buenos somos más, ¿verdad? Y yo sé que Dios les va a tocar el corazón para que nos ayuden a salir de esta, ¿verdad? Bueno, amiga, muchísimas gracias. Y yo le voy a explicar a Merlin por qué rápidamente la atendí a ella. Antes de otras noticias, porque ella tiene que subir rápido. Entonces vamos a estar en comunicación hoy con su teléfono. Usted es pendiente. Yo ya me voy a coordinar con ella para ver de qué manera también se le trae algún tipo de apoyo por parte nuestra. La quise atender rápido a ella porque tiene que subir. Ella está sola. Su esposo todavía no ha venido de agua salada. Tiene que subir porque su hijo quedó dormido un momento. No tiene nadie quien le ayude. Y es por eso que es importante echarle la mano a esta joven que necesita ahorita. Y nosotros tenemos que brindarle la mano en este momento. En algunos ingresos en el Hospital Santa Teresa, hablando de otro tema, ingresó una persona en hora de la madrugada proveniente de la colonia Milagro de Dios. Esta persona en este momento ha sido llevada a quirófano ya que tenía heridas de arma de fuego. Ya ha sido ingresado. No se han dado más detalles de su nombre porque directamente ingresó al quirófano. Ya está siendo atendido en este momento. En la sala COVID-19, en el Hospital Santa Teresa, se reporta la muerte de una persona a lo que va de este fin de semana. Y ha tenido una leve baja en cuanto a ingresos de emergencias en la sala COVID-19. A esta hora de la mañana, aquí donde estamos ubicados en Santa Teresa, observo tranquilo. Hablé con los médicos de turno. Nos han dicho que ha estado tranquilo, por lo menos a lo que va de fin de semana. Únicamente la novedad que le digo de la persona herida de bala. Y aprovecho también este contacto para mencionarle acerca del último adiós que se le dio el día de ayer al diputado nacionalista, José María Martínez. Hemos estado desde horas muy tempranas del día de ayer en su casa de habitación. En horas de las 10.30 de la mañana del día de ayer, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en la Villa San Antonio. Y hay muchas personas que dicen, bueno, vivía en la Villa San Antonio en Comayagua. Él es originario de Comayagua. Chema Martínez del barrio Torondón, aquí cerquita donde estamos ubicados, cerca del Hospital Santa Teresa. Pero él hizo su, bueno, rehizo su vida con su esposa, con Carmen. Y se fue a vivir a la Villa San Antonio porque su actual esposa era o es originaria de este municipio. Lugar donde por muchos años Chema vivió y estaba conectándose con Comayagua y la Villa San Antonio. Por ende, se hicieron sus actos fúnebres en aquel lugar. La misa en la Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio, el alcalde Néstor Mendoza, con toda su corporación y empleados, hicieron también un acto donde se dio lectura de algunos acuerdos de duelo. Y luego, al mediodía, el cuerpo del diputado fue trasladado al cementerio de Comayagua. Pero antes de esto, se hizo un recorrido por el barrio Torondón, por el Parque Central, por la calle El Comercio y con quema de pólvora al momento de ingresar al cementerio. Se dio la despedida a esta gran persona que, le voy a resumir parte de su vida, fue administrador del Hospital Santa Teresa, aquí donde estamos ubicados, en aquel momento, luego fue presidente del Club Deportivo Hispano, por mucho tiempo, hasta que ascendiera a Primera División. Después, le puedo decir, más de 30 años de ser presidente del barrio Torondón, en cuanto a la feria, las quemas de pólvora famosas que hacen en Comayagua, Chema las hacía por más de 30 años en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, y diputado por tres periodos. Él tenía cáncer, estuvo por más de seis años sufriendo por esta terrible enfermedad, lastimosamente perdió la batalla, ya estaba cansado. Chema, como le decíamos, estaba bastante agotado por esta enfermedad, que Dios goce y que Dios le dé el bálsamo a la familia para entender todo lo que pasa. Es difícil, hemos sido vecinos de toda la vida, aquí en el barrio Torondón, y a veces por eso uno siente un poquito más algunas personas, por la cercanía que uno ha tenido con ellas, ¿verdad? Así que, saludos a la familia, hemos estado en todo momento, hasta que se le dio su último adiós al diputado ayer, y su padre lo vimos, a don Chema también, a don José María Martínez, padre, lo vimos muy tocado también, y toda su familia. Así que, ya se encuentra con Dios, y desde arriba pues estará ayudando a muchas personas, y también a toda su familia. Con el permiso de los dolientes, Merlin, solo aprovecho este contacto para saludar a mi sobrino, que es casi mi hijo, bueno, en Facebook lo confunden también, Santiago André, Santiago André estuvo cumpliendo años, mire, y ha partido su pastelito. Ahí tenemos la fotografía, donde sale en compañía de Matías, que sí es mi hijo, que cumple años el próximo sábado, pero mire, ya siete añitos de Santiago, que yo lo quiero también como que es mi hijo, porque lo hemos visto en el proceso de crecimiento, y si le compro una camisa a Matías también el otro tiene que tener, si le compro un confite a uno, el otro también, así que por eso a veces la gente dice que es mi hijo, lo confunden, los amo a los dos, así que felicidades en su cumpleaños, que Dios le dé mucha sabiduría y que sea un niño de bien, porque su madre tiene muchas expectativas en la vida de este varón, que Dios lo va a bendecir. Únicamente cierro Merlin diciendo mi teléfono, 3300-6543, 3300-6543, para noticias, denuncias, estamos al tanto este fin de semana de noticias, para darlas a conocer a través de HCA. Lenín, yo temprano le agradecí a la familia de José María Martínez, y yo le voy a decir, a toda la población de Comayagua, no vamos a encontrar otro José Martínez, otro Chisma Martínez, que se mueva por hacer el 31 con ese montón de billetal de la pólvora. Nadie, nadie lo va a volver a hacer. José María era un amigo personal, a título personal, así como lo trata usted, que bromeo con usted, así bromeaba yo con él. Pero cuando yo le preguntaba a su hermano, el de ahí, que vivía ahí en el trondón, él me decía, ahí está mejorando, está mejorando, está mejorando. Pero en realidad es que ellos querían tener la enfermedad de José María ocultamente. Esa es la realidad, Lenín. Yo creo que Comayagua perdió un buen diputado. Creo que Chema podía no apostar, ni jurar, pero creía que Chema no era un yudo. Porque él siempre cuando ocupaba algo, yo lo miraba con sus escrituras hipotecándolas en los bancos. De eso hoy pude dar fe. ¿Y qué andas haciendo aquí? Me dijo, no, que ando sacando dinero y vengo a hablar con el banco para ver si me hacen un préstamo. Aquí tengo que ir de nuevo a los Estados Unidos, me dijo. Y me dijo, no sé qué. Chema, yo quisiera ser Dios para cuidarte, para curarte, se lo dije. ¿Por qué vos sos amigo de la gente? A Chema nadie lo malmiraba, a Chema nadie lo desesinaba. Y si se lo saludaban, se regresaba a saludar a la gente. José María a mí me deja, ¿cómo decirle? Un mensaje también, un mensaje. Me lo deja bien claro José María ese mensaje. El problema de él al final fue que se descuidó, ¿verdad? Se descuidó y qué bonito que ahí lo llevan, con la bandera de Honduras, miren. Es la que llevan ahí. Yo quiero decirle a sus dos hijos, uno de ellos se llama José María, creo que es el mayor o el menor. Se me escapa el nombre del otro, a veces te acordás de los otros hijos de él, ¿le digo? Cristian, Adrián y las tres Marías, le digo yo porque se llaman María José. Y así sus nombres, pequeñas las dipotas que amaban mucho, mire. Andan entre 11 y 12 años. Chema que en su tiempo andaba en las calles, popular, caminando, a pie. Y el Chema que se convirtió en todo un caballero, un padre con esas tres hermosas sillas que tiene en la vida de San Antonio. Mire, yo lo voy a decir así, Chema por esas dipotas daba la vida, como cualquier padre lo hacía. Las acompañaba en todo, en el kinder, en la escuela, cuando venían a ver al papá aquí, frente a mi abuela, aquí en el Torondón, a los actos cívicos. Ese hombre con esas dipotas. No faltaba. Eran todos para él. Y no andaba en Prado. Y de arriba pues la va a cuidar. Aclaremos. Igual a Adrián, lo vi bien tocado, a su hijo Cristian, a Alejandro también, hijos que tienen en Estados Unidos, me imagino que lo mismo, otros hijos también que tiene por fuera. Me gustó ver gente del Partido Libre, Julio, en el cementerio. Me gustó ver gente del Partido Liberal. Me gustó ver hasta al alcalde Carlos Miranda. Mucha gente de Comayagua, porque al final la política quedó allá atrás. Ya con Chema, no había político. Nosotros miramos la parte humana. Y por eso es que estuvo bastante concurrido ayer, el cementerio, donde se le dio su último adiós, Julio. Bueno. Muy bien. Un saludo para, un saludo de corazón, para que Dios llene el bálsamo en su corazón a cada uno de ellos. porque aquellos que hemos perdido un ser que amamos, o yo te lo pongo a poner en el caso de Rosa Estela, yo amaba a esa mujer. Y realmente, si yo estuviera con ella, estuviera más arriba de donde estoy. Más arriba de donde estoy. Pero yo sé que ahí voy ahora, peldaño por peldaño, subiendo las gradas, hasta llegar a la cima. Y tengo la seguridad. Bueno, no me resta más que decirle a todas las familias de José María, mis muestras de condolencia. Y se los digo desde lo más profundo de mi corazón. Porque yo era amigo, 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 amigo de Chema. No sé de ni si quieres cerrar tú, porque a mí me conmovió la muerte de Chema. Sí. 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 A todos como hay agua, Julio. Más nosotros vecinos de toda la vida. Le vuelvo y repito. Y le digo algo curioso. Ayer su hijo, que es de uno de los más pegados a él, por el trabajo político, Adrián Martínez, estaba cumpliendo años. Ayer. Ayer estaba cumpliendo años su hijo, Adrián. ¿El de en medio o el mayor? Muy, muy, muy tocado. Bastante tocado. Porque desde chiquito, desde tiernito, él tiene fotos que sale a la par de su papá en un carro recorriendo los municipios. Cuando Chema tenía transporte Martínez, ¿no es usted de acuerdo, Julio? Sí. Aquí cerquita del torndón, cuando andaban en el hispano, jalando botes con agua, agua, balones. Entonces, todo eso bonito. Es el legado que deja Chema, hombre. Y al final, eso es con lo que uno le queda como amigos que fuimos de él, Julio. Yo recuerdo los buenos momentos con él. Los buenos momentos porque él era lindo. Él era lindo como ser humano. Era un ser humano que si él no... Usted no tenía la comida. Y como en mi caso, Chema, hay una casa en tal lado que no le han llevado la comida. Ya llamaba el dipote. ¿Por qué no fueron a esa casa? Ah, el liberal. Andá a dejarle la comida ahorita. Ustedes no tienen que ver con los políticos. Tienen que darles a todos por igual. Ok. Era captura. Bien. Muy bien. Gracias, Lenín. Gracias a Lenín por toda esta cobertura que le ha dado a el sepelio del diputado Javier Martínez. Gracias. Sí. Gracias.